bienvenidos a este tutorial es vamos a configurar nuestra impresora para hacer impresiones mediante wifi ya sea podemos hacer impresiones desde nuestro teléfono móvil o ya sea desde nuestro laptop obviamente con conexión wifi primeramente si en casa no tienen internet entonces pueden utilizar esta impresora ya que incorpora wifi y simplemente nosotros activaríamos su wifi y de esa manera nosotros podemos conectarnos desde nuestro teléfono o nuestro laptop otros equipos y hacer impresiones pero si en caso que tienen internet en casa obviamente vamos a conectar la impresora a nuestro red wifi entonces ya de esa manera podemos hacer impresiones y sobre todo esta impresora por ejemplo me permite o tiene una opción hacer impresiones de cualquier parte del mundo obviamente con conexión a internet entonces ya de esa manera podemos utilizarlo por ejemplo si están fuera de casa entonces pueden mandar impresiones y pueden imprimirlo no en cualquier documento o fotos alguno en este en este vídeo vamos a configurar de los dos formas con conexión a internet y sobre todo sin conexión a internet primeramente vamos a estar la impresora por ejemplo acá yo tengo en andado su lcd de la impresora primeramente vamos acá donde dice algunas impresoras tiene configuración wifi pero algunos está dentro de configuración vamos a dar ok aquí por acá vamos a ver donde dice mantenimiento configuración de impresora donde dice acá todos los ajustes de wifi simplemente cuando ustedes le dan ok obviamente van a configurar el red wifi no en este caso vamos a buscar donde dice restauración ajuste predeterminado ya que yo lo tengo configurado entonces voy a restablecer a la pre-determinado predeterminado si obviamente para hacer configuración tengo que restablecer no entonces le damos ok ok continuar le damos sí le damos ok y continuar y como ver configuración red ya tenemos de esa manera ya preestablecido simplemente vamos a retroceder hacia atrás y nos vamos acá donde dice por ejemplo hay impresoras cuando si van a utilizar por primera vez este ya que la impresora cuando imprimen como que hace sonido no entonces pueden ustedes desactivar por acá donde dice donde dice acá modo silencioso obviamente van a activar en esta parte de modo silencioso van a desactivar en este caso está activado por eso la impresora suena simplemente nos vamos a acabar configurar wifi vamos a dar ok y vamos a recorrer esta parte donde dice wifi recomendado es con conexión internet o sea que si tenemos internet en casa entonces vamos a configurar en esta parte no si por ejemplo en esta parte después vamos a hablar primero donde dice acá wifi recomendar le damos dar ok para continuar como pueden ver aquí nos pone pequeña descripción le damos ok continuar y asistencia de instalación de wifi le damos dar ok ya que de ese modo va va a buscar nuestro wifi que está visible buscando ssid como pueden ver ustedes aquí ya encontró nuestro red wifi simplemente vamos a seleccionar nuestro wifi o wifi simplemente va a buscar no simplemente vamos a buscar y seleccionar ok para continuar y acá directamente nos pide contraseña o nuestra ingresar nuestra contraseña no recuerda que es como conectarse a tu router a tu teléfono si vas a por ejemplo es como conectarse como a cualquier wifi solamente es para escribir es un poco molestoso ya que vamos a escribir letra por letra no es igual que si te vas a conectar tu red wifi a tu teléfono hacia tu router entonces la misma buscas tu red wifi ingresa la contraseña y simplemente se conecta no de esa manera ya así simple este impresor es lo mismo no tiene otro otra cosa no primero que acá voy a ingresar mi contraseña ya que me pide entonces vamos a ingresar la contraseña primero que por ejemplo para desplazarnos por ejemplo acá para escribir mayúsculas y minúsculas por ejemplo acá números donde dice acá números por ejemplo vamos a símbolos y como lo vamos a hacer es como nos vamos a desplazar por ejemplo vamos a escribir una letra acá por ejemplo vamos a dejar ahí vamos a vamos a hacer vamos a adelante y vamos a escribir otra letra y nos equivocamos vamos a minimizar esto un poco vamos a dejar por ahí más o menos ahí está bien y por ejemplo si van a si se han equivocado y simplemente es para borrar esta tecla vamos a borrar con esta tecla si vamos a escribir una letra porque obviamente este es para buscar letras obviamente abecedario por abecedario no vamos a buscar y para abajo para bajar no por ejemplo vamos a escribir una letra ya hemos escrito una letra y vamos a ir para adelante vamos a pulsar este botón para que se vaya adelante y escribir otra letra y por ejemplo si van a escribir mayúsculos y minúsculas y números o símbolos y simplemente vamos a tocar esta tecla para hacer cambios de esa manera ya se va a cambiarse no y simplemente esto es para borrar no ya de esa manera ya pueden escribir ustedes yo voy a ingresar mi contraseña de mi red wifi una vez escrito nuestra contraseña simplemente la vamos a continuar la vamos a dar ok para continuar y como pueden ver aquí nuestra nuestra impresora se va a conectarse a nuestra red wifi es como conectarse como cualquier equipo no esperamos un momento a que haga las configuraciones como pueden ver aquí nos sale configuración termina desea imprimir el informe simplemente vamos a dar ok vamos a dar acá donde dice inicializar vamos a tocar esta tecla inicializar si le vamos a dar sí y va a imprimir todos los todo todo lo que es de dirección ip max imagina que va a imprimir no lo va a imprimir todo y a veces como ver aquí no me ha imprimido una hoja como pueden ver ustedes aquí con todos sus indicaciones y sobre todo con todos sus sus detalles por ejemplo acá me pone primero de revisión la conexión de red compromiso de resultado exitoso el prueba nombre del reto en la cc id configuración exitosa exitosa ip exitoso todo me pone acá no por ejemplo el nombre de la impresora modelo impresora dirección ip máscara de su red por ejemplo acá todo qué tipo de conexión utiliza o que tomen escrito cada colección todo entonces ya de esa manera ya está totalmente exitoso simplemente le damos ok y ya de esa manera ya tenemos configurado para hacer impresiones desde desde nuestra desde cualquier dispositivo ya sea de su teléfono o desde su tablet o desde su computadora con conexión a internet simplemente se conectan a su red wifi y simplemente hacen imprimir de esa manera se va a imprimir automáticamente ya ese es primero ahora vamos a configurar la segunda segunda opción o segunda parte con sin conexión a internet primeramente vamos a vamos a irnos a donde dice configuraciones para restablecer vamos a restablecer vamos a restablecer de predeterminado ok 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 y listo no como va aquí ahora nos vamos a vamos a menú y nos vamos a la configuración configuración wifi y nos vamos a acá donde dice configuración wifi vamos a dar ok vamos a buscar ya que esta donde dice wifi recomendado es con conexión internet ya hemos configurado ahora vamos a ir donde dice acá wifi directo en esta parte que es lo que hace la impresora se convierte como un como un router no o sea que la impresora tiene wifi incorporado entonces si vamos a activar esta función el router o es 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 como un router se comporta no y obviamente va a activarse su red wifi de la impresora entonces simplemente le damos acá para continuar ok y nos pone acá simplemente la vamos a dar para continuar ok también le damos para continuar ok va a configurar la impresora va a activarse su red wifi su propia wifi va a activarse entonces nosotros de ese de ese forma o de ese modo nos vamos a conectar ya sea a android ios laptop cualquier dispositivo nos vamos a conectar a la impresora nuestros nuestros equipos en este caso voy a conectar mi teléfono vamos a conectarnos a su red wifi no acá cuando sale esta opción nos dice ios nos vamos acá android vamos acá donde dice otros vamos a donde dice otros vamos a donde dice otros dispositivos le vamos a dar ok para continuar y como pueden ver aquí vamos a nos dice acá usar wifi directo nos vamos acá donde dice abra la abra una pantalla de configuración de wifi vamos a un par de abajo vamos a bajar con mucho cuidado ya que la contraseña de la impresora está aquí vean con esa contraseña nos vamos a conectar como va aquí me pone este el nombre del icc id este es el nombre de la impresora que va a aparecer en red wifi vemos parte de abajo más abajo acá como va aquí está la contraseña esta contraseña vamos a anotar en algún papel y ya de ese modo vamos a conectarnos simplemente le damos para continuar ok yo ya le he anotado la contraseña sobre todo acá nos sugiere que nos podemos descargar una una aplicación de play store epson y print ya de esa manera podemos imprimir fotos otros documentos no simplemente le damos ok ya de esa manera ya la impresora ya está y ya tiene conexión o ya te es ya está activado su red wifi ya nos podemos conectar a la impresora nuestro teléfono nuestro tablet nuestro por ejemplo puede ser laptop tablet o etcétera no como pueden ver ustedes aquí ya estamos dentro de nuestro teléfono y vamos a conectarnos vamos a conectar nuestro nuestro teléfono a la impresora o sea que a su red wifi de nuestra impresora que hemos activado vamos a en este caso voy a voy a desactivar voy a desactivar mi red wifi wifi y vamos a buscar red wifi vamos a tocar acá y obviamente es la variedad de su teléfono vamos a activar nuestra wifi wifi y como pueden ver ustedes aquí me sale dirección de epson no sale acá por ejemplo vamos a en este caso yo lo tenía conectado voy a olvidarme borrar y como pueden ver ustedes aquí no me sale nuestro la impresora está acá directo epson simplemente vamos a tocar y vamos a conectarnos a la impresora vamos acá nos pide contraseña recordemos que hemos anotado la contraseña está dentro del router nos sale perdón está dentro de la impresora y vamos a ingresar esa contraseña en este caso yo voy a ingresar esa contraseña y por último simplemente le haríamos conectar de esa manera ya se va a conectarse a la impresora a nuestro teléfono móvil directamente a su red wifi de la impresora y como pueden ver ustedes aquí nos pone una versión que no tiene acceso a internet obviamente no tiene acceso a internet nuestra impresora solamente es para hacer impresiones de ese modo ya se ha conectado a red wifi a su propia wifi de la impresora y simplemente ustedes pueden pueden imprimir no de esa manera ya hacen impresiones y sobre todo se van a play store o pueden ir pueden descargarse esa aplicación si van a imprimir desde su teléfono obviamente va a variar eso dependiendo de la marca impresora que utiliza en este caso por ejemplo vamos a buscar por ejemplo nos vamos a ajustes vamos a la conexiones por ejemplo vamos a buscar nuestro redwiff más ajustes creo que está por acá impresora por ejemplo acá está activado no se está desactivado activan a veces no reconoce entonces activan y vamos a descargar por ejemplo acá nos pone descargar complementos obviamente por el momento no tenemos nosotros este internet ya que estamos conectados a la impresora ustedes simplemente van a van a hacer impresiones por ejemplo vamos a probar vamos a hacer una prueba vamos a hacer por ejemplo acá tenemos para hacer una prueba acá por ejemplo tenemos una imagen y vamos a buscar si es que tiene impresión opciones acá por ejemplo nos dice imprimir y vamos a seleccionar acá en este impresora por ejemplo acá nos pone una acá nos pone simplemente vamos a hacer una de acá nuestra impresora como ve aquí aparece nuestra impresora epson l 3160 serie con el número de ip de su propia impresora y simplemente vamos a dar acá imprimir nos a la opción por acá depende esto obviamente esto varía depende del teléfono el laptop que utilicen pero si van a utilizar van a descargar su aplicación simplemente la vamos a imprimir en este caso y de esa manera ya se va a imprimirse en este caso le voy a dar imprimir y obviamente en este caso no le voy a dar obviamente de esa manera ya ustedes lo pueden hacer impresiones si es que no tienen internet bueno mi gente esto ha sido todo y suscríbanse al canal y síguenos en el five box cualquier comentario sugerencias pueden escribirnos al five box o sea que nosotros estamos reponiendo por ahí no ¡Gracias!